¡Mi venganza! Hermanos míos, fuimos forjados en la victoria. Una victoria que acabó con la Gran Guerra y que fue el inicio del reinado del Monte Olimpo. Nacido de las entrañas del inframundo. Surgido del río de las almas. Nuestro monte emergió del profundo caos. Y según crecía, fue creciendo el poder de los olímpicos. Nosotros creamos un mundo de paz, un mundo de prosperidad. Un mundo que vive a la sombra y al abrigo de mi monte. Un monte que se ha convertido en la medida absoluta de la fuerza y del poder. Hoy es el poder. Va a ser puesto a prueba. El mortal Kratos pretende destruir todo cuanto he conseguido. Si te gusta la mitología, este juego es la polla. Me preocupará de exterminar a esta plaga. El Olimpo finirá siempre. Me quiero jugar el 3. Porque a lo mejor ponen el 4. Plus dentro de poco. Pero bueno, realmente no es el 4. Es como si fuese 1. Porque el juego lo detecta con el 1. Claro que no es. Ya que está la espada de Zeus. Es que me he jugado todos, pero para la 4 solo está el 3. ¿Qué botón? ¿Qué botón? Es un juego muy... Muy... Conan. Bueno, Conan es un juego muy... Todo lo cual. Pero yo... Si te soy sincero, yo jugué antes... Al Conan... Que a esta saga. Un juego super gore. Chao. Oh no. Venga, al abismo. No puedo moverme. No puedo moverme. No puedo moverme. De la próxima. ¡Libérame! Lo malo de esta saga es que yo lo llamo revienta botones. No puedo moverme. No puedo moverme. ¡Joderhe! ¡Hola! Hello, marafaka No, tío Lo había hecho bien, vale Si giras la cabeza para la derecha El fuego va para la izquierda El fuego va para la izquierda Vale 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 No, tío Si le da al cuadrado Buah, tío Lo malo de tener el mando reventado Es que.. Habrá muchas veces que... que cuidado es lo de mierda que me van a pasar si quieres darlo ¡Gracias! Venga, hasta luego, nos vemos Vale Vale y pero ya Equilibrio, suporta en contra Entre el W y el link Mecho Ah, vale Jopocard Hombre, pues no sé yo si quiero para allá, pero... Sí quería, sí quería. Vale, arriba. Vale, arriba. Vale, vale. 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 ¡Ahora! ¡Ahora! Ah, vale, el guardado. Hostia, lo veo como muy puto luminoso, ¿eh? Demasiado. ¡No! 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 ¡Alo! ¡No! ¡No! Vale Ah, el último me ha dado, tío Vale Oh, tío Oh Venga Cáete Gracias Cáete 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 Mierda. Mierda. ¡Suscríbete! 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 A ver Yo que sé, voy a darle con las alas No le cae bien el doble salto Al menos carga rápido Al menos carga rápido Y no entender ¿Por qué se supone que no puede estar así? ¿Dónde se supone que tengo que llegar? Vale, quiero... A ver... Quiero pensar Que al otro lado supongo que habrá... En efecto Vale Ah, me he saltado, cabrón Ah, vale, Diego Ahora me bugué y tengo que cargar desde el punto de control que te ha puesto Un enemigo... Hombre, me sale contraproducente no matarlo, ¿sabes? Seguimos Podría no haber llegado perfectamente Vale ¿Paso me desafías, mortal? ¿A un dios del Olimpo? Un guerrero de verdad no se esconde, Poseidón ¡Sal del agua y ven a luchar! Has faltado al respeto a los dioses por última vez, Kratos ¡Agrasaré con todo a mi paz! ¡Gracias por ver el video! ¡Kratos, salta a mi mano! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale ¡Por la grandeza del Olimpo! ¡Ah, mierda! Ahí me la ha comido ¡No! ¡Ah! ¡Ah! No, cabrón, le da el triángulo, tío ¡Ay, qué rabia me da cuando pasa eso! Oye, encima moriré ahora ¡Ay, qué rabia me da cuando pasa eso! Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 de morir. ¡Yo te salvé para servir a los titanes! ¡Permíteme que cumpla mi venganza! Escucha atentamente, Kratos. Tú eras un simple peón, nada más. Tú no debes preocuparte por Zeus. ¡Esta es nuestra guerra, no la tuya! ¡Gaia! He vivido como un guerrero. He muerto como un dios. He sufrido el peor de los sacrificios. Y he sido condenado. Yo venceré al Olimpo. Cumpliré mi venganza.